Mira la luz del sol una última vez Mira como todas esas personas, inútiles, no hacen más que pensar que podrán vivir un día más ¿No es así? Yo mostraré de qué está hecho el verdadero mundo, la verdadera escoria Yo les mostraré su verdadera cara Se alimentarán de carne, matarán a sangre fría, los encontrarán Los pájaros y los animales correrán, caerán a la noche, y los muertos se levantarán Salud de la playa No es una advertencia, es un hecho. Verás morir a tus amigos, a tu familia, y por último morirás tú, lenta y dolorosamente. Gracias por ver el video.